Hey amigos, como están todos el día de hoy, tengo buenas noticias. He hecho un nuevo video. Esta vez hablaré sobre el labrador, este video me lo pidió un suscriptor, perdón por haberme tardado tanto amigo, pero aquí está tu video, comencemos. Como ya sabemos el labrador es un perro de talla mediana o casi grande midiendo entre 56 centímetros y pesando unos 30 kilos los machos en promedio. Sobre su origen podríamos decir que surgió en las costas de Terranova en el siglo XVII. Se los entrenaba para llevar las redes a los pescadores a través de las aguas heladas. Eran tan bonitos que los pescadores recibían un buen número de ofertas de los ingleses para comprarlos. La raza se adaptó inmediatamente a la casa con escopeta. Específicamente la casa de patos y otras aves. Pues se le conoce como un perro corredor que es aquel que se encarga de llevar la presa con delicadeza a su dueño una vez que es cazada. Algo que me parece excelente de esta raza es que es prácticamente la mejor para novatos, junto al Golden Retriever y el Boxer, pues tiene un carácter dulce y tierno, incluso con intrusos por lo que si alguien ingresa sin permiso a tu propiedad lo único que hará será ladrarle y advertirle más no lo atacará. Claro si ha sido bien socializado y también va a depender mucho del ejemplar. Tiene una fama de amabilidad con los niños y obviamente esto es cierto pues es de las razas más recomendadas para convivir con los niños junto al Golden Retriever y Pastor Alemán, aunque no por esto deberíamos confiarnos y dejarlos solos con ellos pues ha habido bastantes ataques. Que quede claro que yo no estoy atacando a la raza solo, estoy dando consejos para prevenir tragedias. He dicho que es de los mejores perros para novatos. Si, pero eso no significa que sean aptos para todo el público pues requiere bastante ejercicio porque esa energía excesiva no se va a gastar sola. O si, a este guapo perro le encanta salir a pasear durante largos ratos, perseguir pelotas, nadar, en serio. Les encanta nadar. Yo una vez vi a un labrador revolcándose en un charco en la calle en un día caluroso jajaja. Algo que debes manejar con precaución es su alto consumo de alimentos, pues al gustarle mucho la comida tiende a engordar fácilmente. Algo triste que está ocurriendo con la raza es su humanización pues sé que has visto como sufre este pobre perro en manos de animalistas locos y egoístas que según ellos hacen feliz a su perro cuando es todo lo contrario pues un labrador desearía correr por una presa para su amo o incluso servir en las fuerzas armadas como perro de rescate o alerta, también como un perro lazarillo, que es el que guía a los ciegos, en lugar de estar acostado muriendo de obesidad, sufriendo problemas de tensión y estrés por la excesiva energía acumulada. Y aquí te dejo la comparación entre lo que muchos consideran belleza para un labrador y lo que en realidad es belleza pura y funcionalidad. ¿Sabías esto? Así debe lucir un labrador. Musculoso y atlético. Créditos a estas cuentas de Instagram por las fotos muchas gracias otra cosa. Si subestimas a un labrador estás cometiendo un error pero gravísimo. ¿Que no te has dado cuenta de su musculatura? Yo lo veo más musculoso y atlético que un rottweiler o algún moloso incluso lo veo con potencial para hacerle frente a un doberman o marino y es, ¿no crees? Deja de subestimar perros, ya hablé de eso en mi vídeo anterior. Pues cada perro es un individuo distinto y te puede sorprender. Es todo amigos muchísimas gracias por ver el vídeo Suscríbanse créditos a la página de Purina y a las cuentas de Instagram ya mencionadas Gracias por ayudar con la información e imágenes para mi vídeo. Muchas gracias. Nos vemos.